¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea tendremos el día de hoy, ya que se enfrenta Casimero y Regan Dux. Amigos, si tú quieres ver esta pelea gratis y además totalmente en vivo, no olvides dejar tu buen like y también quédate hasta el final de este video, ya que te diré cómo y por dónde ver esta pelea totalmente en vivo. Y bueno amigos, el día de hoy, sábado 14 de agosto, será la pelea de Regan Dux en contra de Casimero. Y aquí te diré dónde ver la pelea... en la cartelera estelar de Vox. Y en este video te diré dónde ver la pelea, en qué canal y a qué hora. Y bueno amigos, por un lado tenemos a Regan Dux, el cubano, buscará destrozar al campeón filipino de la Asociación Mundial de Boxeo, en peso gallo. Y es que amigos, Guillermo aseguró que verán una gran versión de su boxeo en el enfrentamiento y que está muy contento de regresar al ring y tener a un rival muy fuerte. Por lo que sin duda amigos, nos espera una gran pelea de boxeo. Y bueno amigos, la pelea entre Regan Dux y Casimero, podrás irlo por la señal en vivo de ESPN y dará inicio a las 9pm hora de Colombia y a las 10pm hora de México. En Argentina iniciará a las 11 de la noche, también puedes buscarlo en la página o en la aplicación de ESPN Knockout. Ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!